¡Fuega, juega, juega, juega! ¡Gracias! 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 Porque las políticas que sufrimos se deciden en gran medida en Europa y para que las instituciones europeas nos escuchen solamente la voz de los poderosos. La Pagaret de la Punta, ha quitado. No se ve ni un joven, por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Yeey! ¡Locamente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!